Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero ustedes también saben que hoy vamos a hacer el resumen de los chismes más calientes de la semana. Y es que en los últimos días hemos tenido de todo para disfrutar. Tenemos en primer lugar a Kerli Ruiz que sigue dando de qué hablar ahora por su polémica con el gordo bello. Y lo que sin duda también fue noticia fueron las nominaciones del Grammy donde los reggaetoneros fueron excluidos. 5. Kerli esta semana sin duda fue noticia porque destapó una olla que estaba desde hace muchos años y hablando de todo lo que le había pasado tanto en Televen como en Venevisión. En esta entrevista con su ex esposo Israel Gómez habló de todo, principalmente lo duro que fue su salida de la bomba y el recibimiento que tuvo en Venevisión. Bueno, donde muchos le cobraron lo que ella dijo e hizo en ese programa de parándola. Kerli dijo que le había tocado pagar un precio muy caro por haber sido la animadora de la bomba durante varios años. También habló de su vida sentimental acerca de su ex esposo Franco Bellón, una persona a la que le agradeció por todo lo que hizo en estos duros momentos que ella pasó supuestamente en el Canal de la Colina. Bueno, y sin pasar por debajo que fue noticia, nada más el hecho de que la entrevista se la haya hecho su ejemplo. Pero Kerli también habló de otro aspecto polémico de su vida y fueron sus relaciones amorosas específicamente con Franco Bellombo y con Israel Gómez. A propósito de quien fue quien le hizo la entrevista. Sí, que también hablaron acerca del divorcio, todo lo que había constituido ese momento de la separación. La presentadora de Chica al Día reveló que estaba embarazada justo al momento de la separación con el autodenominado gurú de las redes. Bueno, y hablando de Kerli y todo lo que dijo en aquella entrevista con Israel, automáticamente tuvo una respuesta por parte de José Gregorio Araujo. Aunque ella dijo el nombre, pero en edición lo silenciaron, algo que a muchos no les gustó. Relacionaron a José Gregorio Araujo con esta persona que le metió la mano en sus partes íntimas, una de las revelaciones más escandalosas que hizo. Y quien se tomó el tiempo de ver el video con calma, se dio cuenta que sí, en los labios se leía perfectamente que decía José Gregorio Araujo. En medio de tanta presión con José Gregorio Araujo, imagino que mucha gente le dijo, eres tú o no eres tú, lo hiciste o no lo hiciste. Él habló a través de un like en Instagram, entonces aclaró que nunca, mientras estuvo en Televen y también en Veneviso, donde también trabajó, hizo este tipo de acciones. Y la música dio bastante, pero bastante tela para el mundo del entretenimiento. Específicamente por las nominaciones de los Grammy Latinos, que a los reggaetoneros no les gustó. Y bueno, siguen molestos, siguen indignados porque dicen sentirse desplazados. Así es, artistas como Daddy Yankee, J Balvin, Maluma, Anuel se sintieron ofendidos pese a que J Balvin estaba nominado, igual que Daddy Yankee. Y ellos sintieron que era como relegar al género urbano, o como ellos mismos dicen, el reggaeton, que el reggaeton en sí es como ya un género propio. Y ellos sintieron que no era suficiente porque el año pasado fue un año bastante fuerte como el resto de los, diría yo, los últimos cinco años en el reggaeton. Y ellos sintieron que esas nominaciones no habían sido suficientes para su género. Y a todos estos bombazos llega el de Residente, que muchos pensaban que le iba a dar el espaldarazo a cada uno de estos artistas. Y les dijo que no, que hay problemas realmente prioritarios y que un premio no va a determinar su carrera artística. Y a propósito, tuvimos también la entrevista con Mirla Castellanos, quien dijo que el reggaeton va a seguir existiendo, este o no, este no es Latin Grammy. Así que ha sido un tema bastante polémico en las últimas horas. Dos. Isabela Rodríguez, Talía del Vino, Melisa Jiménez y Michelle Castellanos son las mises que ya se preparan para representarnos en los concursos internacionales. Las tres primeras son de la quinta Miss Venezuela, hay bastante información en cuanto a ello, sobre todo operaciones. Y es que esta semana han salido fotos, comparaciones, que si pasaron por el crófano o no. Que si las Miss Venezuela parecen trillizas, también han dicho. Ah, sí. Todas morenas, cabello liso. Las compararon incluso con la novela de Norquí Batista, Estrón Mónica, Anastasia, que parecían las tres hermanas. Han dicho un poco de todo, pero bueno, yo creo que la organización ha apostado a mostrarlas juntas, en conjunto, para que vean que tienen fuerza. O sea, una muestra de que están sacando las garras por ahí. Trabajo en equipo, como dirían. Así es. Del otro lado tenemos al Miss Air Venezuela, que ya prepara a Michelle Castellanos para representarnos en el Miss Air. Y esta Miss, casualmente, fue la última que fue electa y es la primera que se va al concurso internacional, lo que le dio menos tiempo de prepararse. Sin embargo, ayer ofreció una rueda de prensa donde habló desde su traje típico hasta toda la preparación que va a estar en el concurso, que es un mes. Sí, bueno, y a Michelle siempre le han rodeado las polémicas de su coronación, que si la corona fue comprada, que si no, era un escándalo que no era el pasado. Pero un escándalo nuevo surgió con su traje típico, que muchos compararon con el de Stephanie Gutiérrez para el Miss Universo 2018. ¡Qué bueno! Y en medio de toda la polémica de si te gusta el reggaetón o no te gusta el reggaetón, el reggaetón es música o no, J Balvin y Maluma dicen, tome muchachos, aquí tienen, no nos importa el suelo. Como anillo al dedo. Así es, y para ello lanzaron este viernes el tema Qué Pena. Así es, un video también polémico porque no se esperaban de repente, primero, esta colaboración que, aunque se esperaba desde hace mucho tiempo, la gente siempre pensó que entre Maluma y J Balvin existía una riña, cosa que no es así y que ha demostrado con esta colaboración. Pero en el video, además, un beso súper apasionado de J Balvin, pero con J Balvin no pasa nada. O sea, amor propio. Y lo bueno de todo esto es que, sin duda, los dos son muy, muy buenos, son en redes sociales, tienen muchísimo alcance y en muy poco tiempo ya tienen más de un millón de reproducciones. En cuestión de horas solamente. Y como a los viernes hay que ponerle diversión, nos vamos a dejar con el meme de la semana. Amiga, si a ti te pasa esto, cuidado. Tranquila, pendiente. Amigos, y nosotros concluimos este resumen farandulero. No siga antes decirles que tenemos sorpresas para la próxima semana. Se vienen concursos, se vienen nuevas cosas en La Sopa y, bueno, queremos que ustedes nos acompañen. Así es, así que pendientes a través de www.lasopa.com y a través de nuestras redes sociales La Sopa Web. Porque recuerden que La Sopa lo tiene todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!